Así lo definieron algunos parientes que suelen visitar este cementerio, quienes dijeron que al momento de ir a las tumbas de unos seres queridos, no se sienten seguros, ya que siempre hay gente con aspecto antisocial que merodea la necrópolis con intenciones sospechosas. A veces me siento con un poquito de temor, por eso no vengo a cada rato, a cada rato, porque siento como miedo, pero imagínate. ¿En qué sentido sientes miedo? Ay, porque a veces veo como gente detrás, creo que son atracadores y he sentido miedo porque también escuché que sacaron los muertos, los sacan así. Un chino, entre dos, entre dos. En estos días había uno atrás de una tumba y salió un hombre, salió el huachima de aquí, porque fue una muchacha que lo vio, dique, escondido. Pero por lo menos lo que uno está viendo se ve como que está un poco más, un poco delicado. Bueno, por esta área se ve que está seguro, porque nosotros tenemos buen tiempo y no tenemos quejas con falta de ningún objeto que se nos haya pedido de nuestro nicho. Lo que sucede es que muchas veces hay propietarios que se olvidan de su fiel y entonces lo que hacen es que cuando vienen encuentran todas las destrucciones. Bueno, algunas tú sabes que están descuidadas porque hay gente que no vienen y la ven, algunas tú sabes vienen y la chequean y la limpian, tú sabes, es cuestión ya de la familia. Asimismo, un joven que acostumbra llevarle flores a su madre, dijo que cada vez que va a visitar la tumba de su ser querido, las flores y los velones nunca se encuentran en la tumba. Cada año encuentro que le pongo la vela, la cosa, el velón, al minuto o al día ya no se encuentra. He venido hoy, me pongo mañana y ya no está. ¿A quién tienes a ti? Como a mi madre. Tres años cumpleo. No dura nada, se lo llevan, las flores tengo que baratarlas, nunca dura nada. Sin embargo, otras personas consideraron que comparado con tiempos anteriores, este cementerio ha mejorado mucho, especialmente con los robos de candados y de cadáveres. Noticias 55, Michelle Vargas. Noticias 55, Michelle Vargas. Noticias 56, Michelle Vargas. Gracias por ver el video.